Dentro de los casos más comunes aquí en el consultorio tenemos la marcha con rotación interna de los niños. Es importante que los padres tomen en cuenta que los niños inician su marcha al año de edad. Posterior a eso hay que estar valorándolos y vigilando su tipo de marcha. Es importante que tomen en cuenta también la manera en que se sientan los niños. Evitar las posiciones en W o que se sienten sobre sus piecitos con rotación interna es importante para que eviten que ellos caminen con los piecitos hacia adentro. ¡Gracias!